Vamos a conversar a esta hora de la tarde, 12 y 41, con los congresistas Renan Espinosa de Perú Posible y Julio Gagó de Fuerza Popular sobre lo que ha sido la presentación de la ex primera dama Eliane Carpallera en el Congreso. Yo les voy a mostrar los titulares porque hoy en la prensa ha habido una coincidencia respecto a lo que ha sido esta presentación. Ahí está. Carp se enfrenta a congresistas pero no disipa dudas, dice en una sesión picante, señala el diario El Comercio. La República, en el otro extremo, dice aquí más abajo, si lo puedes ponchar, se paseó pero no convenció. Irónica, canchera, tenaz, ex primera dama, tuvo en contronazo con algunos congresistas, dice, pero no los convenció. Y Perú 21, en su portada esta mañana, dice, se ríe del Perú. Ex primera dama no absolvió las dudas ni respondió de manera coincidente. Digamos, todos coinciden en que las dudas en torno a este caso que sigue siendo bastante gaseosa en las explicaciones que dan sus protagonistas el caso de Coteva, la presentación tanto de la primera dama, de la ex primera dama y del expresidente, han todos coincidiendo en la misma línea. Han aterrizado hacia la misma línea de argumentación. El dinero es de Joseph Mayman, las propiedades son de Joseph Mayman, el matrimonio Toledo-Kart no tiene absolutamente nada que ver y yo me sigo preguntando y en qué quedó el dinero para ganarse unos centavitos de la suegra del expresidente, ¿no es cierto? Para conversar de ese tema, les doy la bienvenida a mis entrevistados. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Antes de entrar al tema, si me permite, congresista Espinosa, quisiera preguntarle al congresista Bago, ¿cómo ha recibido las palabras del presidente Yantumala respecto a la celebración de un aniversario más de Locumba? Bueno, en primer lugar diría la población, es cierto lo que acabamos de escuchar, pero también lo cierto es que nunca se investigó que justamente en ese momento que él hacía este levantamiento de Locumba, se estaba jugando montesinos en el velero Carisma. Eso nunca se investigó y debería investigarse. Pero te acuerdas muy bien de esto, espero también te acuerdes de la famosa gesta de la Nancuel Lazo, que también la dirigió desde Francia. Eso no dice absolutamente nada. Su hermano está preso. Su hermano está preso, por él está preso, porque dirigió esa gesta, fue el presidente Yantumala, que tiene que todavía investigarse. Muy bien. Vamos al tema de fondo y la presentación de la primera dama. El consenso es, sí, es una mujer preparada, llegó con argumentos, la verdad es que se batió a duelo con algunos congresistas, con usted y con el congresista Mulder sobre todo, pero el consenso es que no ha convencido, que aún siguen en el aire muchas preguntas sin responder, congresista. Bueno, es cierto que algunas portadas están señalando eso y el extremo fue como el Perú 21 que dice que ríe del Perú, cosa que no es en absoluto cierto. Hay que reconocer que la sesión en una comisión de fiscalización en el Congreso es un foro político, no es ante la Fiscalía, ella ha estado 11 horas ante la fiscal Parco, ahí no han hablado ni en quechua ni en francés, se han respondido a las preguntas y que van atacando el tema de fondo. Pero el Congreso, por ser un escenario político, los congresistas con todo el derecho hacen las preguntas, con ese tinte político también, con esa ironía también, por lo tanto le asiste también el derecho a una persona que hemos visto bastante de ducha y diestra en el manejo de las respuestas, en la comisión de fiscalización y manejo político también, por cierto, acudir a esos mismos argumentos. ¿Usted se fue satisfecho con la presentación de la primera dama? ¿Has contribuido también? Porque ciertamente es una mujer preparada, pero ¿ha contribuido, digamos, a que esto se vea más como un show mediático que como un interrogatorio serio? ¿También ha contribuido la actitud desafiante de la primera dama, no es cierto? Si las preguntas van orientadas a cosas que no vienen al tema, hablan del Hotel Melo y hablan de un montón de otras cosas que no vienen al tema de fondo, entonces poco podemos esperar como otro tipo de respuestas, ¿no? Y yo sí me he quedado satisfecho, porque más allá del tema anecdótico y la parte política, el tema de fondo ha sido clarificado. La señora Kar ha explicado desde el punto de vista, digamos, de su familia, de la familia Carl Ferdinburg, cómo se han ido desarrollando todas estas tratativas con el señor Mayma y hasta dónde ha sido su participación como presidente Toledo Kar en estas tratativas. Es la misma línea que ha sido declarada en la Fiscalía, es lo que al final nosotros esperamos que el señor Mayma pueda testimoniar y cuadrarle sus cuentas al señor Mayma, porque el señor Mayma dice que es de él. Y en nuestro país tenemos que presumir la inocencia. Si el señor Mayma dice que es de él, y las señores Toledo Kar señalan que las tratativas de ellos solamente han sido para aconsejarle algunas inversiones, tenemos que creerles. Y nosotros después, quienes juzgan, demostrar lo contrario, demostrar si ellos son culpables de algo y exhibir alguna prueba. Cosas que hasta ahora no se han hecho, ¿no? ¿Usted está satisfecho con la explicación que dieron tanto el señor Toledo como la señora Kar? No, de ninguna manera, y tampoco comparto lo que dice el señorita Renan Espinosa, bueno, él pertenece a Perú posible, ha salido elegido por esa agrupación y lógicamente tiene que defender a su líder. Pero yo creo que en este caso tenemos a doctora con total imparcialidad y neutralidad. En primer lugar, yo lo que he visto ayer de la primera, es primera dama, es una actriz en potencia, ¿no? Definitivamente, ha hablado llena de sarcastos, ha abusado de su condición de mujer justamente, y yo he visto que ha hecho, está tratando de crear un nuevo programa, El Valor de la Mentira, diría yo, porque en ningún momento ha podido contestar ninguna de las preguntas que ninguno de los congresistas las ha evadido. Y te quiero decir una pregunta muy simple. ¿Cómo te han quedado dudas? Yo he hecho preguntas muy simples, realmente, porque aquí ellos se refieren actualmente, tanto Toledo como Eliancares, la información que yo tenía en el momento que declaré, las contradicciones, imprensiones, lo que quieras llamarlo mentiras. Y después dice, la licitud del señor. Ok, yo le pregunto a la señora Eliancares, una pregunta muy sencilla. Su edad cronológica, señora Eliancares, debe ser aproximadamente de 50 o 60 años. De acuerdo a su edad cronológica, ¿a partir de qué edad usted tuvo conocimiento cierto de la información financiera de su mamá? Que se lo puede preguntar a cualquier hijo, algo normal. No me contestó, no dio la pregunta. Sí le contestó, nunca. La segunda, esa fue la segunda pregunta. La segunda pregunta dice que no puede tener conocimiento, después de la segunda rueda, simplemente porque la cultura judía, habló de la cultura judía, de la sociedad judía, que no tenía nada que ver en el tema. Es más, tú acabas de decir algo muy importante. En las declaraciones que vemos del mismo Alejandro Torero, del mismo Maima, y especialmente la de Maima dicen, quien le recomienda a su señora mamá para que se gane unos centavitos, es justamente Eliancares. ¿Qué pregunto? ¿No tenía la información? Otro tema fundamental. Ok, tenías la información hasta ese momento. Cuando interviene este medio periodístico, también las declaraciones en Stanford, tú dices que efectivamente, eso es dinero propio de su madre, es a través del holocausto de toda su vida. Quiere decir que ella tenía el conocimiento que su mamá, en ese momento, podía pagar 3.750.000 dólares. Claro, porque en ese momento no aparecía la cultura del señor Maima. Que demuestre que se podía pagar los 3.750.000 dólares. Pero aquí hay algo más importante, y yo quiero mostrarte a ti. Aquí está, esta es una carta que se envía al Colegio Notario de Lima. Que es el doctor Murguía, el notario que hizo la escritura pública de la primera compra de venta. La casa de casarines. ¿Qué te acuerdas tú? Que no se puso el medio de pago, tuvo que rectificarse, y él mandó una carta aclaratoria, el motivo por el cual al Colegio Notario de Lima. Pero acá dice algo importantísimo, son tres líneas. Así mismo se cumplió con solicitar a la compradora, o sea, a Eva Ferno, información sobre la procedencia del dinero empleado para adquisición del inmueble, de casarines. Quien manifestó, ¿qué dice la señora? Que los mismos procedían de fondos propios. Pero algo más, firmando en tal sentido la declaración jurada correspondiente. Entonces, no le creemos a la señora tampoco, ahí va perro, o sea, fue utilizada. Vamos a permitirle, señores, que no sea que pueda responder a eso. Bueno, la señora Eliancar le ha respondido al congresista Gabó, a la pregunta de la edad, y este tipo, le ha respondido con claridad, que nunca tuvo conocimiento. Y no solo le explicó, sino le fundamentó, ¿por qué no? Es una clara explicación de la cultura y los remanentes psicológicos de la gente que ha vivido esto que nosotros no conocemos porque nunca lo hemos vivido. Entonces, la explicación ha quedado clara. Lo que ocurre es que se escucha pero no se oye. O sea, hay cosas que no se quieren oír. Pero bueno, cada quien tiene su derecho, ¿no? De sentirse satisfecho, ¿no? Por la respuesta, ¿no? Respecto a lo que señala de los recursos propios, Ecoteo es una persona jurídica que le presta dinero a la señora Eva Ferdin como persona natural. Por lo tanto, eso se constituye en recursos propios. Juegos de palabras más o juegos de palabras menos. Sí, pero al final... Todo lo anterior tiene una prueba. O sea, todo lo anterior a lo que se dice y todo lo que se ha llevado a comprar tiene una procedencia. Y la procedencia es preciso determinar si viene de un dinero robado, si el presidente Toledo cogió plata como que se hubiera cogido 15 millones de dólares y se cogió del erario nacional o recibió una poima de algo o es producto realmente del señor Mayman. Ahora, la propiedad es el señor Mayman. Bueno, está registralmente... Que le había prestado la plata a la señora Eva Fernenburg para que se compre la casa de casolinas y se gane unos centavitos, pero ahora resulta que la propiedad es de toda y la oficina y el de la oficina es del señor Mayman. ¿Dónde queda la inversión de la señora Eva Fernenburg que declaró origen todo suyo y que la propiedad era para ella? Sí, pero esta declaración que es accesorio en la notaría en la transacción de una vivienda o de un inmueble no implica ningún ilícito decirlo es acá o es allá porque la procedencia de las transferencias de los recursos de Costa Rica hacia el Perú están probadas que vienen en las cuentas del señor Mayman. La señora Eva Fernenburg como ha declarado el señor Mayman porque si es el dueño del dinero y él declara la ha contratado para estos efectos que sea la presidencia de la presidenta del manejo de estos fondos está equivocado parece que no sé si será abogado de la señora Espinosa es una declaración jurada ante un notario de Lima al menos en ese momento que ha declarado ella va a tener que demostrar que la ferro por eso la estamos citando a la comisión que no vía Sky que tenía los 3.750.000 dólares al margen del señor Mayman que ya no importa el señor Mayman ella dice que esa propiedad la compró con recurso lo que dice el señor es que no sabe que al ser un préstamo ya se convierte en dinero mío no, no fondos propios no son porque si lo vemos acá no solamente ellos mienten tiene también su partido Perú Posible tiene un comunicado de Perú Posible firmado por Alejandro Toledo o sea ya acá no solamente es Alejandro Toledo ¿qué dice? la compra de propiedad fue un fruto del esfuerzo de toda su vida es una inversión privada pero lo más importante es transparente ojo directa y sin intermediarios ¿dónde están los intermediarios? ¿dónde está este ¿dónde está el señor Mayman o cualquier persona? por favor o sea también que quiera defender cómo se llama a Alejandro Toledo pero creo que tampoco es la persona ideal para defenderlo o sea no quisiera hablar de todos los casos que tiene pendiente con la ley porque me habla de los 15 años no sé qué me quiere decir me gustaría que me hable en forma clara y lo podemos discutir acá tranquilamente o sea aquí las cosas son claras los indicios que muestra hoy día la comisión de fiscalización son más que suficientes no te olvides y esto sí es cierto nosotros no sancionamos nosotros no sentenciamos nosotros simplemente necesitamos o pruebas o indicios para poder enviar esto al poder judicial y ser encargado justamente con lo mismo que ellos han hecho investigado y lo que ha investigado la comisión de fiscalización saquen la cosa así es saquen la cosa final bueno las personas somos las que hablamos y las personas que quieren oír oíen los demás solamente escuchan y no me venga con amenaza que hablamos de lo tuyo que esto que no te sea adecuado para defender por favor creo que hay muy poca moral en la bancada fujimodista como para mencionar este tipo de cosas pero bueno tú no tienes moral para hablar ni la ética para hablar de Alejandro Toledo ni para hablar de un congresista de la República primero dirá a la población que vas a aceptar el levantamiento de la inmunidad para que seas investigado en el Poder Judicial eso es lo que tú dirías si se habla de moral y ética por favor aquí no te dirijas a la fuerza popular porque no tienes la moral ni la ética para hacerlo si fuera un tipo de congresista lo podría aceptar bueno lamentablemente lamentablemente Julio no conoce de moral ni ética tiene a su jefe preso por corrupto no hay forma que pueda entender la ética ni siquiera sabe ni siquiera sabe por qué está preso pero si no me dejas hablar no se veía que tú nomás que la voz fujimodista por favor no está preso por corrupción por favor lee un poco y prepárate para poder hablar vamos a concentrarnos en el tema que nos convoca esta tarde vamos a ver el tema pero hay que recordarle pues a la señora que el que debe leer es él porque su jefe está preso por corrupción por peculado no por leídos de esa humanidad nada más también por eso no está por delito de esa humanidad está que se llama homicidio calificado vamos a concentrarnos señor no con seis pasos en ese momento no con seis pasos de esa humanidad es que no puedo con los nerviosos con la verdad con la población concentrémonos en el tema que nos convoca esta tarde lo que pasa es que Julio saqueó picón ayer porque le han jalado las orejas y le han dicho ama lluvia ama lluvia y saqueó picón y ahora miente pero bueno voy a quedar picón a ver yo no soy una persona que va a faltar mucho al respeto a una mujer ¿qué me voy a quedar picón? yo simplemente he hecho mis preguntas y ella contestó como ella ha querido que tiene todo su derecho y a una dama no le faltará el respeto así sea de oposición por favor en el tema de los fondos el comunicado de Perú posible que acaban de mencionar acá nosotros como partidos reconocemos un error de haber salido a responder con escasísima información sobre el tema y responder por alguien que no es militante de nuestro partido que es la señora Eva Fernández lo hicimos institucionalmente en aras de la información que en ese momento teníamos a la luz de la información que es real no fabricada que se ha dado en el transcurso de estos meses pasados o incluso de años podemos asegurar con conocimiento de causa ya leyendo la manifestación del señor Maimon leyendo la de la señora Carr del señor Toledo estructurar muy bien todo lo que ha ocurrido con las pruebas de mano no solamente dichos sino documentos que son medios probatorios y que la fiscalía al final clarificará y da la veracidad de estos documentos que es el origen del dinero por eso nosotros dije en un comienzo este dinero viene de parte del señor Maimon de sus fondos privados eso es lo que ha hecho el señor el señor Toledo y la señora Carr hay un tema que quisiera plantearle respecto hay que comprobarlo es lo que también ha declarado entiendo el señor Maimon en la 48 fiscalía pero quisiera hay otro tema respecto a cómo se usó ese fondo porque también de ese fondo salió el dinero para pagar las dos hipotecas de la casa de Punta Sal y la casa de Casorina ¿no es cierto? entonces esta también esa información que no se manejaba y que ahora ya conocemos ¿no? ¿cómo es que el presidente dice no, yo no me he beneficiado de ese fondo yo no tengo nada que ver con ese fondo cuando creo que es el congreso de Aguinaga quien se lo pregunta a la señora Carp entonces y alguien más le pregunta ¿y cómo ha devuelto ese dinero? ¿qué ha pasado con ese dinero? ¿hay contratos escritos de este préstamo? ¿hay algún contrato privado entre los dos sobre este crédito que le dio? conforme a las manifestaciones el señor Mayman que es el dueño del dinero y el señor Toledo la señora Carp que son los receptores de este préstamo hay un trato entre ambos son amigos de muchos años hay un trato financiero entre ambos privados no hay mayor mayor documentación pero es ellos quienes le piden al señor Mayman que le preste este dinero el señor Mayman maneja sus recursos por esta empresa por la otra ese es un tema privado de él lo que sí se reconoce el señor Toledo ignoraba que ese dinero salía de este fondo de Coteva pero este fondo no es un tema aislado son recursos del señor Mayman o sea que venga de la cuenta que venga son recursos del señor Mayman que le ha prestado al señor Toledo él ha explicado ya a la saciedad por qué accede a este préstamo por qué le solicita porque la tasa era muy alta la que le cobraran bueno lo importante que tú has dicho o sea si a mí me van a pagar un préstamo y me van a pagar la hipoteca de mi casa de Punta Sal y la hipoteca tengo que saberlo por lo menos sino porque él dice en su declaración en Mayman dice que Alejandro Toledo va a sacar un préstamo para poder pagarle a él yo me pregunto sale de un préstamo al 11% va a sacar otro préstamo y lo que contestó Toledo es bueno voy a estudiar bien porque tiene que ser una tasa mucho más baja que el 11% o sea acá hay una serie de contradicciones que la cosa no está clara ahora han presentado la defensa del presidente Toledo ha presentado un habeas corpus ¿no es cierto? y esto podría simplemente neutralizar todo lo que se ha actuado en la comisión de fiscalización entonces todas las contradicciones en las que ha caído el presidente Toledo para no decirle mentiroso porque es un apelativo que no le gusta todas estas contradicciones simplemente es como que no hubieran existido y todos nos añadiríamos a la investigación de la fiscal Parco no, eso no va a suceder primero porque en la comisión de fiscalización se ha respetado el debido proceso tan es así que no esta última vez sino la anterior él fue a la comisión y fue sin su abogado y justamente no lo dejamos hablar inclusive dijo no sé si llamaron una mentira más no me dejaron ni siquiera saludar a los congresistas y lo repiten muchas veces por favor él puede cada vez que llegue a cualquier persona a la comisión se para y saluda a todo el mundo si quiere saludarlo o sea que no es esto tampoco es otra falta cree que no se ha respetado el debido proceso ¿está de acuerdo con la línea de defensa del doctor Toledo? el habeas corpus presentado persigue justamente proteger y cautelar el debido proceso para no traer abajo la investigación que hace la comisión en la medida que todo lo que se esté realizando de aquí para adelante guarde total seriedad en los procedimientos para poder el defendido tener todos sus derechos protegidos no va a haber ningún problema en el futuro así que yo confío que la comisión va a preservar estos derechos para que su defensa se la pueda realizar sin ningún inconveniente esta no es un habeas corpus que pretende excusarlo del proceso o sacarlo que no le pregunten el presidente Toledo ha estado acá a pesar de su opinión o de mala fe que lo metan preso que le impidan su salida al país o tantas cosas pero nunca ha habido ninguna iniciativa para que se le haga impedimento su salida al país yo creo que las palabras de los congresistas fujimoristas que expresaron esto tiene bastante peso no es un congresista o no hay hay que hablar como Toledo están usando mal el contexto yo por ejemplo lo que yo dije exactamente fue me de acuerdo a los indicios que existen hay pruebas más que suficientes donde yo exhorto al ministerio público que de acuerdo a los indicios debería haber mandato como se llama de impedimento de salida yo no le estoy diciendo oiga déle usted el mandato yo estoy hablando en el mismo sentido que habla su líder de la misma forma hay que hablar de acuerdo al contexto no hay que hablar solamente de la palabra y también vuelvo a decir yo siempre que me he referido al caso de Alejandro Toledo y al señor Eliancar y al señor Eiffel siempre hablo de presunción porque al final como bien lo dice acá el congresista tendría que determinar eso al poder judicial no estamos investigando pero los indicios que hay son más que suficientes que nos hacen presumir que hay lavado de activos y enriquecimiento ilícito más que suficiente si me permite y para terminar entonces yo sigo para usted está claro el origen del dinero porque es el del señor Mayman entonces no habría la figura de digamos lavado de activos ni enriquecimiento ilícito no enriquecimiento totalmente ¿no es cierto? lejano a la realidad ellos ya no han dejado de ser funcionarios públicos hace mucho tiempo claro entonces no está la figura del origen ilícito del dinero el lavado de activos con toda la documentación presentada por el señor Mayman de las cuentas que vienen de Suiza y todas estas transferencias que han hecho hacia Costa Rica Nueva York y luego al Perú eso la fiscalía tendrá que corroborarlo nosotros creemos en la documentación que el señor Mayman ha presentado creemos en su manifestación hay algunos que no quieren creer en la palabra de la persona otros sí lo creemos ¿cómo se benefició la señora E.B. Farmer al final entonces? bueno eso señor Mayman tendría que explicarle cuánto le ha pagado qué sueldo le ha dado qué porcentaje le ha dado si mal no entiendo en la manifestación está un porcentaje por manejar esto hasta cierto tiempo porque ellas también después de todo este problema al final de la realidad entonces la señora no hizo ninguna inversión sino simplemente era una empleada del señor Mayman en este negocio inmobiliario esa es la figura una trabajadora aquí hay un concepto que está equivocado uno dice la señora Mayman y la Mayman dijo que es su dinero creo que desde el punto de vista legal hay muchas personas que dicen yo he asesinado a esta persona y con eso no quiere decir que no se investigue porque muchas veces se descubre que quieren encubrir a otra persona y se echan la culpa o sea ¿cree usted el caso que el señor Mayman se está prestando para dar su nombre para el público lo que yo tengo que pensar lo que yo tengo que pensar aquí es ya sabemos que este dinero nace en Suiza y que recién están iniciando las investigaciones en el Ministerio Público con las cuentas de Suiza lo que tiene que ser acá que va a ser bastante borroso es determinar estos 350 millones de dólares más o menos que tiene el señor Mayman cómo han ingresado estas cuentas y dónde han venido para ver pues si hay 20 o 30 millones que quedan en el aire eso es todo un estudio o sea acá todavía no se puede determinar nada no es mi plata hay que creerle por favor entonces ¿qué podríamos decir? hay que creer a las personas por un lado el congresista Renan tiene toda la razón si le crea Mayman y por qué no cree las declaraciones de Alejandro Toledo y la señora Elian Carr cuando se estuvieron contradiciendo o imprecisiones como ellos llaman o cuando dijeron un montón de mentiras ahí no las cree pero si hay que creer a Mayman entonces todavía esta investigación no está terminada y si él dice hay que hablar de presunciones hay que esperar que se termine la investigación bajo el principio de presunción de nosotros hay que esperar que la investigación se termine pero el ejemplo que pone Julio es totalmente desproporcionado el señor Mayman no se está autoinculpando de haber cometido un delito él está diciendo que son su dinero el ejemplo de que si yo digo yo maté cuando el otro mató esos son ejemplos totalmente diferentes acá las cosas con claridad la versión y la documentación presentada es que los recursos son privados y son de dinero legal de fuente legal y la declaración de Elian Carr y la misma señora no coincide con las declaraciones de Mayman no coincide simplemente a la final dice faltó información contesten claramente qué información le faltó y por qué hay las contradicciones en las mismas declaraciones de la señora se ha acordado volver a citar a la señora Carr se quedan en lo anecdótico pero no en el tema de la señora ¿se ha acordado volver a citar a la señora Carr o ha sido suficiente con el interrogatorio de ella? bueno yo creo que la comisión tiene todo el derecho a volver a citar a ella y a la señora todas las veces que crean conveniente ahora hay que ver qué tan productivo es esto ya se han preguntado mil veces las mismas preguntas ¿se tiene la misma respuesta? ¿no? o sería ya bueno eso tenemos que ver si aparecen nuevos indicios creo que hasta lo que está hoy día me parece que más que suficiente muy bien congresistas muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros gracias 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 gracias